Hola chicos, soy Hans, yo soy Lua y hoy pues bien, vamos a hacer la pizza. Una cosita, estamos hablando un poco bajo porque ya es tarde y estamos hablando de la introducción a las 3 de la mañana, nos habíamos olvidado. Así que estamos hablando un poco bajo. Habíamos empezado directamente con los ingredientes y bueno. Nada, vamos a hacer la tan esperada pizza que nos pidieron desde el comienzo del canal. No estamos en casa, estamos en un Airbnb que aprovechamos que teníamos una cocina muy bella para hacer una buena pizza. Y un hornito. Es un hornito precioso que ojalá tuviéramos nosotros. El caso es que os va a encantar la pizza, es una receta súper sencilla, tiene ingredientes muy básicos como la harina obviamente que es muy barato. Y de relleno básicamente nosotros le pusimos algo muy light. Más que nada este video va a ir enfocado a cómo hacer la masa de pizza y lo que le quieras poner ya encima de la pizza. Pónganle lo que ustedes quieran. Es a tu gusto. Nosotros les mostramos cómo la vamos a hacer con el queso mozzarella que hicimos dos videos atrás. Y la pizza es de masa gruesa. Porque a la señorita le gusta de masa gruesa. Porque en Argentina dice que se hace con masa gruesa. Se suele hacer de masa gruesa. Entonces bueno, se puse levadura y todo eso, ya lo veréis en el video. Nada, que si quieren saber cómo hacer la pizza, se queden a ver. Los ingredientes son aceite de oliva, harina de trigo, levadura y agua. Bueno, en el primer paso vamos a hacer una especie de fermento. Y vamos a necesitar 100 gramos de harina y 25 de levadura fresca. Y 150 ml de agua. Y mezclamos. Y ahora lo que hay que hacer es taparlo hasta que duplique el tamaño. Aquí se puede observar que ha duplicado su tamaño y ya está lista para ponerla en la pizza. Vamos a ver el siguiente paso. Vamos a poner 400 gramos de harina. Vamos a agregar en medio el fermento. Dos cucharadas de aceite de oliva. Mierda, no pasa nada. Y una cuchara de sol. Y perdona chicos que se me había olvidado, 100 ml de agua. Y ahora sí, removemos bien. Si vemos que queda muy blando, lo que vamos a hacer es añadirle más harina. Mucho mejor así. Ahora que está hecha una bola un poco más sólida, lo que vamos a hacer es limpiar bien donde vayamos a trabajar la masa. Ponemos harina suficiente. Si queda a los lados no pasa nada porque vamos a necesitar más. Y ahora, con las manos harinadas, empezamos ya a amasar con la mano. Hay que estar así un buen rato que se integre todo muy bien. Veis como tengo las manos sin mojar ni nada y no se pega. Esta es la textura que necesitamos, que no se te pegue en la mano. Hay que integrarlo muy bien, tienes que estar unos 10 minutos sin parar, así. Un par de minutos más y ya paro. Para mí está la mejor técnica. Chafas, recoges, chafas, recoges. Ahora que ya tenemos la masa, hay que dejarla reposar un poco. Hacemos una bolita. Por cierto, esto da para dos pizzas. Un bol. Ahí. Y se tapa un par de minutos. Bueno, pues hemos dejado... ¿Cuánto tiempo? 20 minutos o algo así. Se ha hecho un poquito más grande. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarla de aquí. He puesto la masa aquí. Lo que vamos a hacer es cortarla a la mitad. Es bien. Una pizza, otra pizza. Primero vamos a darle la forma. Chicos, yo pongo papel de horno, que lo hemos encontrado especialmente para esto. Pero si queréis podéis utilizar una bandeja. Directamente. Exactamente. Lo primero que vamos a hacer es que se quede redondita. Lo más que podáis. Tampoco hace falta que sea perfecto. Vamos a ir estirando. Y nos podemos ayudar de un rodillo. Salen las zapatillas, chicos. Pero tienen que ir poniéndose al horno a calentar. Ambas partes. La de arriba y la de abajo. Mientras el horno se calienta, chicos, Hans va a ir haciendo la otra pizza. Chicos, ponemos la prepizza. Exactamente. A ver que se cueza un poco. Unos 10 minutos a 200 grados. En cuanto al queso, nosotros vamos a usar nuestro... Uy, se me rompió. Nosotros vamos a usar nuestro queso mozzarella que hace Hans, que es riquísimo y que es ideal para pizzas. Esta es la primera receta en la que lo utilizamos. Va a quedar buenísimo. Si quieren saber cómo hacerlo, les dejamos el video acá abajo en la descripción. Para que puedan ir a verlo en detalle, paso por paso, cómo hacerlo. Vamos a cortar los trozos de mozzarella. Yo quiero mucha, mucha de lo tú. Han pasado los minutos y vemos cómo se ha hinchado un poquito. Ahora es hora de añadirle los ingredientes y volverla a meter. Ven que está hinchadida ya. Vale, lo típico. Full de tomate. Chicos, no hemos puesto los ingredientes de la parte del relleno porque cada uno puede hacer lo que más le guste. Esto es una sugerencia. Vamos a añadir el orégano por debajo del queso porque, si no lo sabéis, el orégano se quema si lo ponéis arriba. Le da un toque diferente. Un poco de albahaca. Queso. Todo lo que queráis. Aceitunas negras. Bueno, le podéis poner las que queráis. Vamos a añadir esta sin quemarme, por favor. Y hasta que se haga, chicos. Vale, chicos. Esto ya está. Pues así queda la pizza. Vamos a cortarla a ver qué tal. Parece que el queso, en vez de fundirse, se ha gratinado. Pero una vez lo abres... ¡Ah! Me quemo. Está fundido por dentro. Vamos a ver qué tal. En España se acostumbra a comer la pizza con masa finita. Y cortarla con tijera, chicos. No, se corta con cortapizza. A ver, no tenemos. Más sobre de barro por encima. Quiero que os fijéis que la masa ha quedado bien hecha. Masa gorda y esponjosa. Y bueno, vamos a probarla. Qué rico. En Argentina acostumbramos a comer masa, si es la normal, si no es a la piedra, bastante gordita. Soy fan de la masa así, ¿eh? Yo una pizza para mí no es pizza si no es masa gorda. La pizza de revés a mí me gusta más la finita. Más, se notan todos los ingredientes mucho más. Potencia la boca. Esta es la típica pizza que te pones tres trozos y te vas a reventar. Yo como tres pizzas. Tres porciones de pizza me lleno, espérame y ahora lo voy a comer. Sí, haces un montón. Si no queréis ponerle, muéstrales. Tenéis la opción de ponerle queso de papa, que también tenemos la receta en el canal. Es verdad, no lo dijimos. Y os va a salir igual de rico. Nosotros hicimos el queso de papa en el canal y un montón de gente lo usó para la pizza. Y creo que todas las recetas que la gente hace con el queso de papa siempre es pizza. O sea, viene ideal también para pizzas. Y la gente nos manda las pizzas que hacen y tienen queso de papa. Y queda de 10. Así que le dejamos también la receta para el queso de papa acá abajo. Ya estamos tan blancos que parecemos verdes. Chicos, yo tengo confiado diciendo, hay que poner el orégano después porque si no se quema, tal, no se qué. Pues yo como un tonto se me ha olvidado el caso que lo he echado antes. Oh, esta tiene mejor pintaguna, eh. Así es el resultado de la pizza. Esperamos que les haya gustado esta pizza casera, ultra vegana, con queso libre de crueldad. Si les gustó, no olviden ayudarnos dejando su like, me gusta, monitoreo a la comunidad en su país. Y suscribiros al canal si todavía no están suscritos. Se suscriben por acá abajo, que es gratis. Y vídeos nuevos todas las semanas. Y vídeos nuevos todas, todas las semanas. Mandamos un beso enorme, chicos. Hasta la próxima. Creo que me ensucié con hora y la respuesta, sí.